Bienvenidos, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Estamos comenzando UNE Educativa, felices de poder darle una cordial bienvenida una más a la entrega de nuestro programa. Recuerde que UNE Educativa y la Universidad Nacional Ecológica buscan a través de este espacio educarlo, prevenirlo, orientarlo en salud, en ecología y ese es el objetivo muy claro a través de este espacio. Hoy día, a continuación, le vamos a presentar este video porque el tema es justamente artritis y reumatismo. Unas enfermedades muy comunes son la artritis y reumatismo. Conocerlas es básico para detectar rápido sus síntomas y poder establecer el tratamiento oportuno. La artritis se trata de una enfermedad autoinmune que es tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se suele presentar a partir de los 45 años y el factor hereditario pesa mucho a la hora de padecerla. Las articulaciones duelen cuando se está en reposo y hay rigidez matutina. En el 90% de los casos aparece primero en las manos. Los dolores suelen ser simétricos y bilaterales. Con ella, aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares y de osteoporosis. El reumatismo no consiste en una sola patología, sino en un conjunto de ellas, que se manifiestan con síntomas en todo el aparato locomotor. Afecta por igual a hombres y mujeres a partir de los 50 años. Existen familias con tendencia manifiesta a padecerlo. Duelen las articulaciones, pero también los músculos y los huesos. Puede o no haber rigidez. Los dolores son muy variados y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. En una educativa, un especialista nos ayudará a detectar esta enfermedad a tiempo y nos brindará información sobre tratamientos que pueden aliviar estas patologías. Bueno, sin lugar a dudas, hay muchas personas que en este preciso momento se miran las manos, ya tienen esos dolores aquí también. Y a veces nos preguntamos, ¿será que es artritis? ¿Será que es reumatismo? Pero soy muy joven. Y bueno, muchas preguntas, ¿no es cierto? Pero a veces no hay respuestas. Hoy aquí tendrá respuestas a todas esas preguntas con respecto a artritis o reumatismo. Así que le vamos a dar la bienvenida en breve a la doctora Tatiana Justiniano. Ella es bioquímica, así que usted sea bienvenido. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia Instrumentación Quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnounid. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. La diversión y entretenimiento tiene nombre. ¡Une tu promo! Donde aprendemos jugando todo. ¡Une tu promo! Competencia sana entre promociones. ¡Une tu promo! ¡Mantía! De lunes a viernes, 3 y 45 de la tarde. Te invitamos a que seas parte de... ¡Une tu promo! ¡Une tu promo! Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea, donde interactúan factores bióticos y factores abióticos. Debemos entender que no somos dueños de la Tierra. Los cambios climáticos nos avisan de que nuestro planeta necesita ello. Necesita de mí, necesita de vos, necesita de todos. Porque salvar al mundo será salvar a nuestra futura generación. Sé diferente. Trabajemos juntos por un mundo mejor. En la Universidad Nacional Ecológica, formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera, derecho. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Este es un espacio, un programa de la Universidad Nacional Ecológica. Llegamos a usted con el único objetivo de educarlo, de prevenirlo, de orientarlo, no solamente en salud, sino también en ecología. Bienvenido, porque son 19 años que la universidad está prácticamente en esta labor y nos da mucho gusto darle esa bienvenida cordial, fraternal, para que se pueda sentir como que estamos en casa. Bienvenidos, gracias por la preferencia. Esto es UNE Educativa y hoy abordamos un tema muy importante. El tema de hoy es artritis y reumatismo. Seguro inmediatamente asocia a mami, papi, mis abuelitos, etcétera, porque es una enfermedad que también obviamente conocemos por la deformación en dedos, los dolores fuertes de las coyunturas, etcétera. Pero hoy nos vamos a enterar un poquito más de todo aquello, porque mi invitada, la doctora Tatiana Justiniano, ella es bioquímica y viene justamente porque se va a llevar adelante toda una gran campaña. Aparte de esto, pues conoce perfectamente cómo saber quién es, de quién se puede sospechar que puedan tener la enfermedad. Primero, bienvenida. Está como en su casa. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas tardes. Agradecida por la invitación. La artritis es una enfermedad que puede ocasionar dolor de articulaciones, de hueso, dolor de mano, inflamación de las manos y algo que se da muy frecuentemente, que se moretean las uñas y ahí las personas pueden darse cuenta. Entonces es una enfermedad que más vale prevenir que lamentar, porque si nosotros no hacemos un diagnóstico precoz, un diagnóstico a tiempo, no vamos a poder recibir un buen tratamiento y viene la deformación total de los dedos, donde hay personas, hemos visto, tenemos pacientes que ya no pueden ni siquiera vestirse, porque se le han deformado totalmente los dedos. Esta enfermedad no tiene cura, pero tiene tratamiento. Si se diagnostica a tiempo, se hace un buen tratamiento y los pacientes pueden tener un buen estilo de vida. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, todo lo que acaba de decir, si lo desarrollamos puntualmente o en todo caso caemos en cada una de las, de todo lo que acaba de la declaración, lo más importante aquí es que es una enfermedad que no tiene cura. Exactamente, pero tiene buen tratamiento. O sea, tiene buen tratamiento y es si lo descubren a tiempo en todo caso. Exactamente, por eso invitamos a toda la gente que se haga el diagnóstico precoz, que participemos y nos hagamos un buen diagnóstico a tiempo. ¿Cómo puedo yo saber, cómo puedo sospechar, yo, hombres, mujeres, todos los que ahora mismo estamos viendo el programa, de que tengo artritis o tengo reumatismo? Como les dije, hay personas que dicen, me duele mucho el hombro, de nada se me adormece el brazo, se me hormiguea, o hay el frío del aire me hace doler los huesos y sin embargo hay veces que están también a temperatura ambiente y tienen dolor de hueso. Entonces, todas las personas que sufran de problemas de articulación, de dolor de hueso, hinchazones, por favor, hágansele a la prueba. Le cuento en todo el cuerpo, estamos hablando incluso de los tobillos, de los dedos del pie, de las manos también, a mí me ocurre hasta en las rodillas, es tremendo. ¿Y qué edad tengo? Tengo un poco más de 30 años. En todo caso, aquí viene la otra pregunta, ¿hay edad para la detección de esta enfermedad? No, no hay edad. Se ha visto que hasta en niños de meses o de un año han salido positivos. Por lo tanto, no hay edad. Si ustedes ven, es preferible hacérselo. No hay edad para hacerse la prueba y aprovecho para decir que no hay condición. Entonces, pueden asistir, hacérsela a la prueba y no necesitan estar en ayuno. Pero, ¿por qué, a qué edad o cómo es que se origina la artritis? No hay algo claro ni definido exactamente qué ocasiona la enfermedad. Porque puede ser hormonal, puede ser alimenticia, puede ser viral, inmunológica. Han habido personas que han sufrido, como estuvo tan de moda el chikungunya, y han terminado con problemas articulares. Entonces, no hay algo de decir, como otras patologías, no comas eso porque te va a suceder tal cosa. No, acá puede ser desarrollada hasta por estrés. O sea, no hay algo exacto y definitivo de decir, solo por esto da la artritis. La artritis. Yo quiero también aprovechar, y ahí decía usted, las condiciones para la toma demuestra cuando ya yo quiero. Ahora mismo, incluso, y el horario, porque a veces tengo que ir como que en ayunas. Usted quiere que en ese aspecto hablemos muy claro para que la gente pueda ubicar en este momento, en qué momento asistir y cuáles serían las condiciones, en cómo yo me preparo para ir a esa prueba. No tiene condición de toma de muestra, usted no necesita estar en ayunas. Si usted en este momento, al terminar el programa, decide hacérsela la prueba, usted va a ser muy bien atendida y le van a proceder a tomar la prueba. Es una muestra en sangre que se le va a tomar y se lleva a proceso. Pero no tiene condición, no necesita ayunas. ¿Cuántos días demora eso? Por la campaña en la que nos encontramos nosotros en el laboratorio, estamos entregando los resultados en una semana. Porque tiene un proceso de confirmación. No solamente procesar y largar el resultado. Si el resultado nos da positivo, por otra metodología, vienen las confirmaciones. Esto, cuando usted me decía que no hay edad para la detección de la enfermedad, ¿eso quiere decir que se ha visto, como decía también, en niños, en jóvenes, como en hombres, como en mujeres? La edad donde se observa al sexo que más afecta a la mujer. Y la edad que más afecta, de los 20 a los 40 años. Entonces, esa es la edad donde estamos más susceptibles las mujeres a tener esta enfermedad. Ambas, tanto la artritis como el reumatismo. Exactamente. Que viene todo prácticamente de los huesos. De la familia y van suscitándose las cadenas que van desarrollando diferentes patologías. Doctorita Tatiana, ¿la diferencia entre reumatismo y artritis? Viene a ser de la misma familia. Solamente que la artritis es la deformación de los huesos. Esa es la diferencia. Después todas tienen las mismas consecuencias, dolor de articulaciones, de huesos, inflamaciones. El tema del tratamiento es vital entonces. Pero a partir de la sospecha que pueda tener usted, amiga, querida, amigo, querido, viendo el programa ahora. En realidad, cuando dijo, me duele la espalda, me duele el hombro. Siempre a veces me hormiguea la mano, pero no había caído en cuenta. Por ahí a veces la rodilla queda totalmente inmóvil. Los pies. Nuestros niños a veces no se golpearon ni se lastimaron en nada. Solo de la nada empezó aquel dolor. Lo propio también hacerle la invitación. Es muy importante reconocer todo esto que implica, obviamente, probablemente puede ser que tenga artritis. Probablemente puede ser que tenga reumatismo. Voy a separarme por unos instantes. Por favor, doctora Tatiana, les invitamos a un corte comercial aquí en Una Educativa. Le pedimos, por favor, que nos acompañe luego de la pausa. Soy estudiante de la Universidad Nacional Ecológica y tengo que contarte que nuestra casa de estudios está realizando gestiones para la acreditación al Mercosur. La acreditación al Mercosur nos beneficia a todos. Tendremos la facilidad de ejercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte de este bloque. Y la Universidad Nacional Ecológica piensa en la calidad profesional. Piensa en tu futuro. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Medio ambiente es todo aquello que nos rodea, donde interactúan factores bióticos y factores abióticos. Debemos entender que no somos dueños de la Tierra. Los cambios climáticos nos avisan de que nuestro planeta necesita yo. Necesita de mí. Necesita de vos. Necesita de todos. Porque salvar al mundo será salvar a nuestra futura generación. Sé diferente. Trabajemos juntos por un mundo mejor. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales. Administración de empresas. Auditoría financiera. Derecho. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con las mejores. Estudia en Tecnounet. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Bueno, una vez detectada la artritis, le preguntamos ahora a la doctora, hay un tratamiento que hay que seguir, pero ya a partir de allí hablemos justamente y enfoquémonos qué es el paso, el siguiente paso a seguir, doctora Tatiana. Bueno, el primer paso a seguir, primordialmente, que usted tome la decisión de hacerse la prueba. Una vez usted tomó la decisión de hacerse la prueba, el laboratorio procesa con tecnología, con equipos automatizados. Si la prueba nos da positivo, antes de largársela a usted, la tenemos que confirmar muy bien la prueba. Le damos el positivo y los invitamos, si usted no tiene un médico de cabecera, un reumatólogo, le pasamos la cartilla de los médicos de la Sociedad de Reumatología con los que estamos trabajando, los que nos están apoyando en esta campaña, donde ellos a su consulta le hacen un descuento del 25% y ellos ya le dan el tratamiento de acuerdo al resultado que nosotros emitimos. Y eso sería hasta ahí solamente en eso consiste, ¿no? Exacto. Me decía que había una prueba, primera prueba que hace y después... Ya, nosotros en el laboratorio, todas estas pruebas de reumatismo, todas las pruebas especiales de inmunológica, como ser el astro, el PCR y el látex, hacemos por tres metodologías, que es la prueba de látex, hacemos la prueba que es por un equipo automatizado, que es el SPAS Plus, que es la captación de las proteínas y también hacemos la confirmación por nefilometría. O sea que no es una prueba que nos da positivo y la alargamos a la de Dios. No, nosotros tenemos que estar con la prueba legalmente confirmado, que es negativo o que es positivo. Que no estemos reportando un falso negativo o un falso positivo. El laboratorio se caracteriza por eso. Por eso es el único laboratorio autorizado legalmente por el SEDE, como en el diagnóstico inmunológico de estas pruebas. Hay muchas personas, ¿no, doctora Tatiana, que tienen esta enfermedad y no se la tratan? Exactamente. ¿Es muy caro poder tratarla? Lastimosamente estas pruebas son de valor económico elevado y no se utiliza una sola prueba. Sin ir lejos esta prueba, esta campaña que nosotros estamos haciendo, si usted va en otra fecha diferente a este mes de campaña, les cuestan alrededor de más de mil bolivianos. Y sin embargo, por esta campaña nosotros lo estamos ofertando en 280 bolivianos. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no son tratadas a tiempo? Viene la deformación de las manos, ya pierden la... ¿cómo podría decir? Ya no son autosuficientes. Ya dependen de otra persona, porque ya no pueden ir al baño solos. Porque aparte que se les deforman las manos, a algunas personas se les deforman los piecitos. Ya no cumplen la función de sus manos. Que tienen que cumplir. Algunos aprenden a manejar las cosas con las muñecas, ¿ya? Pero mayormente ya pues no pueden ni ir al baño, ni vestirse, ni desvestirse, porque ya no tienen la movilidad de los dedos, ¿no? El dolor además que es insoportable, ¿no? Entonces, por eso es que invitamos a la población que se haga un diagnóstico a tiempo y un buen tratamiento. Bueno, dentro de lo que es la artritis y el reumatismo queda bastante claro. Lo decía ahí nuevamente la doctora Tatiana. Prácticamente son como de la familia, ahí mismo todo. Tiene que ver con hueso, tiene que ver con articulaciones, inflamaciones, dolores, adormecimiento. Bueno, yo quiero por favor, doctora Tatiana, para finalizar, que usted haga una invitación. Mirando esa cámara, a todos los que nos están siguiendo ahora mismo, que los aguardan, que los esperan, ¿dónde? En los horarios y en todo caso que es abierto para todo público, ¿no? El laboratorio Inmunolab invita a todo el pueblo de Bolivia, a toda la gente en Bolivia, a todas las personas, que se apersonen a hacerse un diagnóstico a tiempo, precoz. El laboratorio funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche en la central que queda en la avenida Irala 541. Tiene tres sucursales, Hospital Japonés a lo diagonal de la entrada de emergencia, también de 7 de la mañana a 7 de la noche. La sucursal de la avenida Centenario a dos cuadras del segundo anillo, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y contamos con una sucursal en la calle Vallvián, a tres casas del primer anillo, que funciona 24 horas los 7 días de la semana. Y no se olviden, el pretexto que siempre ponemos, no estoy en condición. Estas pruebas no necesitan ayunas, no necesitan condición. Si ustedes en la noche están saliendo a un matrimonio y pasaron por Inmunolab, parense 5 minutos, tómense la muestra, que mañana lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Tatiana Justiniano, bioquímica, y nos ha hablado de artritis y reumatismo hoy. A ustedes en la casa agradecerles mucho la preferencia. Espero que haya sido realmente valiosa toda la información que hemos abordado justamente y desarrollado acerca de este tema. Este es el programa Une Educativa. Muchas gracias. Permiso. Gracias.